Bacillón, 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 Bacillón Bacillón, Bacillón Que eres mi dulcita, que eres mi cichita Por eso te encanta provocar un mami si Barcelona, pide lo que quiere Barcelona, Barcelona, pide lo que quiere Barcelona Ella no me pone la canción Barcelona, 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 Barcelona Ella no me pone la canción Lo que mueve pa' mi, mueve sin censura Yo gano en dos Grammys, y tú estás bien dura Lo que mueve pa' mi, mueve sin censura Yo gano en dos Grammys, y tú estás bien dura Y para chicala, pa' mi chica la party Le gusta el vacilón, tómonos como Cardi Me llamo con un chamo, no soy venezolano No perreo temprano, siempre hago hace tardí Lo hace tarde porque sabes que me gusta Movimientos de la disco te da puta Son complejos y a algunos lo te gusta Porque para ella la vida no es justa Mueve sin durita Que eres mi dulcita Si quieres visitar Por eso te encanta trabajar en la mesita Mueve sin durita Que eres mi dulcita Si quieres visitar Por eso te encanta trabajar en la mesita Lo hace más Vacilón, ella lo que quiere vacilón Vacilón, ella nunca quiere vacilón Vacilón, ella lo que quiere vacilón Vacilón, ella no estás Strategic Vacilón, ella nunca quiere vacilón Vacilón, ella no me para la gasil technicians Vacilón, ella nunca quiere vacilón ¡Suscríbete al canal!